En el corazón del sueño americano, California se está librando una batalla desgarradora. Mientras el mundo mira con envidia su glamorosa imagen, los números cuentan una historia completamente diferente. California, el estado dorado, se desliza inexorablemente hacia la decadencia económica y la pobreza se ha convertido en su amarga compañera a pesar de su abultada economía. ¿Quién lo habría pensado? California, con su estilo de vida relajado, playas soleadas y estrellas de cine, ahora ostenta el título de ser el estado más pobre de Estados Unidos. Mientras las mansiones y los lujos se exhiben en las colinas de Hollywood, la realidad económica es brutal para muchos californianos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Agárrate fuerte, porque California, la joya de la costa oeste, ha ganado el título indiscutible del estado más caro de Estados Unidos y con mayores problemas económicos. No es de extrañar que este paraíso de playas doradas y ciudades deslumbrantes también tenga un precio dorado. Hogar de destinos icónicos, como San Francisco, Los Ángeles y San Diego, California, ha sido durante mucho tiempo un lugar de ensueño. Pero detrás de las postales brillantes se esconde una realidad sombría con desesperación, desempleo y hambre. Los altos precios de la vivienda, los alquileres que quitan el aliento, los impuestos estatales asfixiantes y la gasolina que quema bolsillos son solo el comienzo de la pesadilla económica en California. Tanto nativos como migrantes sufren las consecuencias porque el alto costo de vida está listo para devorar los ingresos. La ciudad de la Bahía está sumida en la oscuridad bajo el yugo de las políticas de Joe Biden. ¿Qué pasó con el sueño californiano? Jack Moganan, un testigo de primera fila de esta devastación, nos cuenta la historia que no quieren escuches. En los días de gloria del bar Sam's Cable Car Lounge, en el vibrante centro de San Francisco, Jan Moganan, salía y solía recibir multitudes que abarrotaban las calles hasta altas horas de la noche. La ciudad estaba viva, llena de vida y energía, pero todo eso es cosa del pasado. Hoy, lo que queda del bar de Jack es un triste espectáculo. San Francisco, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, se ha convertido en una sombra de lo que una vez fue. ¿Quién es el culpable de esta trágica decadencia? Jack Moganan, no tiene reparos en señalar con el dedo acusador hacia las políticas del gobierno de Joe Biden y Barack Hussein Obama. Moganan, el dueño del icónico bar Sam's Cable Car Lounge, se encuentra al borde del abismo mientras observa impotente cómo la actividad de su negocio se deploma a más de un 30%. La causa de esta tragedia, la drástica caída del tráfico peatonal en el corazón de San Francisco, un letrero desesperado en la entrada del local clama, necesitamos de tu apoyo. Atrás quedaron los días en los que Jack solía pararse afuera de su bar a las 10 de la noche y disfrutaba del bullicio y la alegría de la calle. Hoy, lo que ve es desolador. Apenas unas seis personas a ambos lados de la manzana, la ciudad se ha convertido en un auténtico pueblo fantasma. Tras tres años de exilio forzado por la pandemia y políticas de extrema que han alimentado la delincuencia, el robo y el vandalismo, las multitudes esperadas y la vibrante energía del centro han desaparecido, quizá para siempre, mientras se sustenta una guerra por ambiciones de la Casa Blanca. El éxodo en California ha alcanzado proporciones épicas con miles huyendo hacia estados como Texas. La razón, la extrema violencia y la ingobernabilidad que han arrasado con el Estado dorado, junto con los impuestos insoportables, impuestos desde la época de la administración Obama. En las calles de San Francisco, la decadencia es palpable. Los escaparates vacíos son una triste postal de una ciudad que alguna vez fue vibrante. Las grandes cadenas como Uniqlo, Nordstrom Rack y Anthropologie han huido de la zona, incapaces de soportar el caos. Pero la situación es aún más alarmante. El emblemático Westfield San Francisco Center, que durante más de 20 años fue un ícono del paisaje, será entregado a su acreedor debido a una disminución drástica en las ventas y el tráfico peatonal, incluso el propietario de hoteles. Incluyendo uno de la prestigiosa cadena Hilton, ha tomado medidas drásticas. En las farmacias del centro, los productos de tocador ahora se mantienen bajo llave debido al aumento de la delincuencia. La situación alcanzó su punto máximo cuando unos audaces ladrones armados asaltaron una tienda Gucci. En plena luz del día, desesperación absoluta. Los datos son escalofriantes y confirman la pesadilla que enfrenta el centro de San Francisco. Un estudio realizado por la Universidad de Toronto, que analiza 63 centros urbanos de América del Norte, sitúa a la ciudad en el último lugar en cuanto a la recuperación de la actividad previa a la pandemia, con apenas un 32% de su tráfico del año 2019. Los ingresos hoteleros permanecen estancados en un 73% de los niveles prepandémicos. La asistencia semanal a las oficinas no supera el 50% y los viajes en metro al trabajo en el centro de la ciudad se encuentran en un lamentable 33%, según un reciente informe económico de la ciudad. El panorama empeora cuando se observa la tasa de oficinas vacías en San Francisco, que alcanzó un aterrador 24,8% en el primer trimestre. Esto es casi cinco veces más alto que los niveles anteriores a la pandemia y supera ampliamente la tasa promedio del 18,5% en las 10 principales ciudades del país, según CBRE, una empresa de servicios inmobiliarios comerciales. San Francisco y Los Ángeles, dos gigantes de la costa oeste de Estados Unidos, se han convertido en un triste testimonio de lo que no se debe hacer en la política. Los dirigentes de estas ciudades finalmente admiten el terrible impacto de sus leyes. Pero la pregunta es, ¿pueden recuperar el poder económico que alguna vez tuvieron? Es difícil tomar en serio las afirmaciones de los líderes locales cuando dicen que se toman en serio la desaparición del centro de la ciudad, especialmente cuando el daño ya está hecho y no hay signos positivos en el horizonte sin un cambio drástico en la política exterior de Washington. En San Francisco, los supervisores intentan revertir parcialmente el desastre, relajando las reglas de zonificación del centro y promoviendo espacios de uso mixto. La legislación estatal también intenta simplificar los trámites burocráticos para convertir oficinas en viviendas. El alcalde London Bridge destina 6 millones de dólares para mejorar un tramo cerca del emblemático cable bar. Pero, ¿será suficiente para traer negocios y turistas de vuelta? Mientras todo esto pasa, Biden insiste en enviar millones de dólares a Zelensky. Continúa la guerra sucia contra China y aspira a la reelección. Mark Benioff, director general del Sales Force, El empleador más grande de San Francisco es pesimista y declara que el centro nunca volverá a ser como antes. Sugiere aumentar la presencia policial para dar a los visitantes una sensación de seguridad. San Francisco, una ciudad en ruinas, busca desesperadamente una salida de su pesadilla económica y social. Los expertos en bienes raíces ven la conversión de espacios de oficinas en viviendas como una posible solución. Pero algunos dudan, ¿quién querría mudarse a una ciudad plagada de violencia con viviendas a precios estratosféricos y una carga fiscal insoportable? La ciudad necesita mucho más que viviendas para recuperar su antiguo esplendor, que se desvaneció hace más de dos décadas. Parece que la arcaica política exterior del imperialismo está pasando factura a pasos agigantados. Daud Shugha, propietario del Franco Uomo, una firma de prendas de lujo en San José, revela que sus nuevos clientes en San Francisco están dispuestos a recorrer al menos una hora en coche para evitar lidiar con la violencia, el deterioro y el ambiente hostil. Los funcionarios de San Francisco insisten en que la ciudad está en transición, pero omiten explicar qué significa eso y cómo planean abordar los graves problemas que enfrentan. Los medios hegemónicos callan la realidad y la incertidumbre y el miedo dominan el futuro de esta ciudad, como muchas otras en Estados Unidos. ¿Qué pasará en las elecciones? ¿Se replicará la situación simultáneamente en otros estados? Te lo contaremos en el próximo informe. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande